Hola chicos y chicas bienvenidos una vez más a mi canal hoy quiero dar gracias a las chicas que me han escrito por mis redes sociales y me han estado preguntando cómo es que yo pego algunas de estas decoraciones en las uñas acrílicas este vídeo va dedicado para todas ellas y todos los que tengan problemas en pegar esta decoración vamos a comenzar aplicando el ala de ángel para esto vamos a utilizar nuestra resina y un puntero voy a aplicar un fondo ya que lo pueden hacer sobre algún fondo de acrílico o en una uña completamente traslucida no va a ser un diseño en especial ya que nada más les quiero mostrar la técnica que yo uso para hacer este tipo de aplicaciones en las uñas acrílicas de nuestras clientas antes de trabajar la resina sobre el acrílico hay que dejar que seque un poco para evitar que nuestra resina se haga dura al contacto con el acrílico fresco una vez de con nuestro acrílico procedemos a aplicar la decoración de ala de ángel vamos a aplicar en secciones la resina y vamos a tomar un poco de monómero para poder tomar lo que es el ala de ángel y pegarla sobre nuestra uña vamos a continuar haciendo lo mismo hasta cubrir por completo nuestra uña de acrílico o el área que decíamos tapar con esta decoración hay que seleccionar previamente los trocitos si es necesario para ya nada más irlos acomodando sobre nuestro diseño no sé si sea la forma correcta pero es la forma en la que yo me hallo al pegar esta decoración y se me facilita una vez cubierta toda nuestra uña lucirá de esta forma recuerden no dejar este decoración levantada ya que al momento de encapsular ésta puede sobresalir ahora vamos a continuar encapsulando nuestra uña para esto vamos a necesitar perlas húmedas para que puedan penetrar sobre la decoración y se puede encapsular muy bien recuerden que para que nuestras uñas no queden muy anchas hay que aplanar un poco los laterales ahora si dejamos secar por un momento en lo que continuamos con la siguiente uña para nuestra siguiente uña voy a utilizar la decoración de caviar hay dos tipos de caviar en metal y el plástico hay que probar si el de metal no despinta para eso voy a necesitar tomar un poco de caviar con mi pincel ponerlo en mi mano y probar de esta manera si se fijan el caviar despinto así que ese no lo voy a poder encapsular la forma en que yo lo hago para eso voy a necesitar el caviar rosa que es caviar de plástico y lo voy a hacer tomando pequeñas perlas las de acrílico cristal un poco húmedas lo paso sobre mi caviar y lo aplico en la uña hay que ejercer un poquito de presión para que el caviar se pueda acomodar y no queda empalmado voy a continuar haciéndolo hasta cubrir toda la uña ya que no es para hacer un diseño sino para mostrarles cómo es como yo aplico este tipo de decoraciones lo voy a aplicando y voy a planando para que se incorpore correctamente y no quede muy sobresaltados del diseño si es necesario retirar el exceso de este lo podemos hacer para evitar que nuestra uña no quede muy gorda si se fijan bien quedó muy parejito no queda sobresalido y así es como se puede aplicar fácilmente el caviar esperamos a que seque un momento antes de encapsularlo para que no se nos muevan las piezas ahora si una vez bien seco al igual que nuestra ala de ángel vamos a encapsular con perlas muy húmedas una vez bien encapsulada dejamos secar para seguir con nuestra siguiente decoración vamos a continuar con nuestra concha nácar vamos a continuar con nuestra concha nácar recuerden que hay dos tipos de concha nácar la que es completa en trozos grandes y esta que es en trozos muy pequeños al igual que el caviar vamos a tomar perlas un poquito húmedas y la vamos a pasar sobre nuestra concha nácar para irla aplicando de la siguiente forma aplanamos para llevar hacia los laterales y aquí la nada más voy a difuminar hacia arriba si se fijan bien no queda muy grueso esta aplicación hace que quede un poquito delgada la base y ahora vamos a esperar a que seque para poder encapsular una vez seca nuestra uña ahora si podemos encapsular recuerden cubrir muy bien toda nuestra uña para evitar llegar hasta la decoración y ésta se vaya al momento del limado esperamos a que seque para comenzar a animar nuestro diseño vamos a continuar con la siguiente decoración para la siguiente uña voy a utilizar los pimos y voy a poner una base de color nude desde área de cutín ya que este color resalta mucho lo que es la figurita de los pimos este color natural yo lo fabrique lo pueden buscar en uno de mis videos para que vean como es como se hace este tono voy a continuar aplicando una perla pequeña de glitter blanco y voy a hacer un difuminado de bomber vamos a esperar a que seque para que nuestra brocha no se ponga dura al contacto con el acrílico fresco para que nuestros pimos no se muevan y tengamos problemas al momento de encapsular vamos a pegar esta decoración al igual que nuestra ala de árbol yo ya los elegí previamente para facilitarnos el trabajo al momento de pegarlos y no se nos vaya a secar la resina estos los pueden acomodar conforme el gusto de la clienta o como ustedes vean que se ven mucho mejor sus figuritas recuerden hacer un poquito de presión para evitar que nuestra decoración quede levantada y al momento de limar esta ceballa podemos acompletar nuestro diseño aplicando algunos caviares para darle realce a este esperamos a que seque para que nuestra decoración no se corra al momento de encapsular una vez bien seca con una perla grande un poco húmeda para que pueda disiparse muy bien entre la decoración vamos a aplicar en la parte del medio y vamos a difuminar hacia la punta y después hacia cutícula hacemos lo mismo pero ahora vamos a aplicar nuestra perla en la parte del área de cutícula y por último aplicamos una en la punta dejamos secar bien para continuar a limar nuestro diseño por último voy a realizar una base en una uña de color gris para utilizar el efecto terciopelo en este efecto no tengo conocimiento de cuanto es lo que dura ya que depende de cada persona a la que le apliquen este efecto vamos a dejar secarlo y vamos a continuar por limar nuestros siguientes diseños vamos a comenzar limando el primer diseño comenzando por los laterales y la punta que podemos decir y nos apoderan vamos a seguir nos ahí Y hacemos lo mismo con las demás muestras. Una vez terminadas nuestras uñas, vamos a aplicar el gel final para ver cómo lucen cada uno de los diseños. Así luce nuestra ala de ángel. Continuamos con nuestro caviar. Así queda nuestro caviar una vez terminado. Si se fijan, la uña no queda nada gruesa. Seguimos con nuestra uña de la concha nácar. Tampoco queda gruesa nuestra uña. Y así se ve el diseño terminado. Vamos a continuar con nuestra uña de Fimo. Paso y luce nuestra uña de Fimo. Y para terminar nuestra uña en terciopelo, voy a necesitar un platito. La base de nuestra uña ya previamente limada. Y voy a aplicar capas de la resina para ir pegando esta. Con ayuda de mi empujador, voy a tomar un poco. Y voy a ir aplicando sobre nuestra uña. No sé si sea la forma correcta, pero es la forma en la que yo me hallo y me gusta hacerlo, ya que en algunas clientas tiene bastante durabilidad. A diferencia del gel estructural, la resina tiene mejor adherencia en este tipo de decoración, como también en el efecto azúcar. Una vez ya bien aplicado, retiramos con una brocha el exceso. Y si quedaron áreas, podemos volver a aplicar un poquito. Una vez terminadas todas nuestras muestras, así lucirá cada uno de sus diseños aplicados con esta técnica. Si tienen dudas de cómo realizar algún diseño, déjenme un comentario y con gusto les estaré realizando un video de cómo realizar este. Espero el video les haya gustado y no se pierdan el segundo segmento de la aplicación en decoración. Hasta la próxima. Si el video te gustó, dale pulgar arriba. Suscríbete a mi canal de YouTube y activa las notificaciones. Agrégate a mis redes sociales y si tienes dudas, comenta. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!